Buenos días, aquí le habla Chef Remy. Hoy vamos a hacer arroz con leche encima de la estufa. Tengo otro video que te enseña como hacerlo al horno. Pero aquí encima de la estufa lo vamos a hacer con estos ingredientes. Aquí tenemos arroz valencia, que es de grano corto. Tenemos limón. Nuez moscada, ahí la tiene. Canela, palos de canela. El aparato para usar. Y leche condensada, leche evaporada y leche, taza y media de agua, son 12 onzas. Y empezamos en la estufa. Primero, el arroz, 3 cuartos de taza de arroz, taza y media de agua, y un palo de canela. Se pone a hervir. Ya cuando está hirviendo, hay que quedarse ahí y mirar, a ver, cuando se vaya a evaporar toda el agua, hay que ponerle las 3 leches. Aquí tienen las 3 leches a un lado, ya preparado. Y nos quedamos mirando, ahí ya casi se evaporeó el agua. Y le vamos a agregar primero leche. Una taza. Tengo otro video que te enseña como hacerlo al horno, ¿no? Puedes ir a verlo en el internet. Ahora, vino la leche evaporada, una lata de 14 onzas, y al final, una lata de 12 onzas de leche condensada. Aquí le enseño un palo de canela y nuez moscada. Al final, vamos a ponerle la nuez moscada. Bueno, vamos a ponerlo a preparar el limón, ahí, que le gusta limón. Se puede poner a lo último, o se puede poner en lo que está hirviendo. Pedazos grandes, que se pueden sacar. Y aquí, muy importante, tienes que seguir, quedarte ahí, no vayas a ir al teléfono. Si viene alguien a visitarte en la puerta, manda a tu mamá que abra la puerta. Pero quédate aquí, porque esto tiene que ir a fuego lento, y te quedas al final. Bien. Pasas, también, opcional. Y ya terminamos. Esto, ahora, se puede poner en las tacitas, o un tazón grande. A quien le gusta comerlo, ya, así, o la pone en la nevera, para que se ponga a enfriar. Y nuez moscada, a lo último. Y ahí lo tiene. Bueno, aquí, Chef Remy. Muchas gracias por ver mi video. Y si tienen la oportunidad de ir al internet, ahí tienes, thevideocook.com. Vayan a ver las otras recetas que tengo. Gracias. Bye, bye. Bye. Bye.